Este mismo tema, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia detalló que el cierre del penal de Cojutepeque se da debido a que las instalaciones no son las adecuadas y que su ubicación facilitaba el cometimiento de ilícitos. Se está llevando a cabo un operativo muy importante a nivel de centros penitenciarios. Se está desalojando totalmente el penal de Cojutepeque, que pudimos demostrar de que no reunía las garantías de seguridad suficientes y se seguían cometiendo ilícitos desde ahí. Entonces, la decisión al final ha sido clausurarlo totalmente. Eso porque también tenemos una muy buena relación con la alcaldesa de Cojutepeque, la señora Guadalupe Serrano. Ese consejo municipal ha sido ejemplar en la aplicación de medidas extraordinarias en la coordinación de... El penal de Cojutepeque está ubicado en el pleno centro de la ciudad, en la sexta calle Oriente y sexta avenida Sur, en el barrio San Juan. Está rodeado de viviendas y comercios y justo a un costado de la alcaldía municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!